Y hola, otra vez otro video, porque vamos a oír la historia de Granny, capítulo o pre-ocuela de Granny. Bueno, ahorita, digo, ahorita este, vamos a escucharla porque ya, ya casi se acaba. Porque estoy tardando mucho este video. Bueno, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Después de eso, se dirigió a la casa de su madre. Llegó, tocó la puerta, y su madre la recibió. Ella se encontraba cocinando, por lo que tendrían una charla durante el almuerzo. La madre de Slendrina le contó que había asistido. ¡Ey! ¡Esperen! ¿Vieron ese? Es el bebé de Slendrina. Donde había eliminado de Slendrina a Mandonado de Escuela de Niños Enfermos. No la he jugado, ni lo he visto en el Goblet Play, pero no la encuentro. A ver si la encuentro, porque, porque siempre ahí estaba la madre de Slendrina. Es igualito a Granny. Pero no me refiero a la vieja. Nada más me refiero a la madre de Slendrina, parecido a Granny. Y sale el niño. O a un asilo por un tiempo, ya que creía que estando sola acabaría loca. Cuando fue, se confió de que a la gente posiblemente no le afectaría la maldición, hasta que tiempo después le ocurrió algo similar que el suceso de su hija Slendrina. Todos en el asilo murieron, menos ella. La diferencia es que estos solo cayeron al suelo dejando de mostrar signos vitales. En Jelen, abandonó el lugar inmediatamente, sabiendo el peligro que significaba la maldición para las personas y el exterior. Slendrina le contó a su madre todo lo malo que ocurrió con ella, pidiéndole a su madre que la dejara vivir en su casa temporalmente, a lo que ella accedió con la condición de que la dejara convivir con su nieto. Así fue. No, si es el bebé, pero... Slendrina trabajaba con medidas de seguridad que ella misma tomó para no tener contacto físico con nadie, con el propósito de que la maldición no afectara a nadie de su trabajo, cosa que le funcionó. Meses después, Angel le murió a causar... ¿Vieron eso? Si es la madre de Slendrina. Slendrina, ¿se acuerdan que he jugado el Granny? Digo... Slendrina de la casa abandonada, donde sale la madre de Slendrina de Granny y su padre Slenderman y Slendrina. Y cuando yo saco el final y veo la foto donde murieron, entonces me capturaron y me llevaron a su casa donde sale el hijo de Slendrina. Y entonces ya había sacado la nota que puso Slenderman o alguien más. Sigamos otra vez esta historia porque ya casi se acaba el video. Una enfermedad estomacal que tenía desde semanas antes. Slendrina se quedó sola de nuevo y no podía quedarse en la casa de su madre recién fallecida, ya que no podría dejar solo a su bebé mientras ella iba a trabajar. Necesitaba que alguien cuidara de él cuando ella no estaba, así que decidió ir a la casa de su abuela, a la cual le tenía mucha confianza. Se adentró en lo más profundo del bosque con la esperanza de que su abuela cuidara de su hijo. Avanzó mucho hasta que encontró su casa. Para su suerte, su abuela estaba en casa. Cuando se encontraba conversando con ella, le pidió hacerse cargo de su hijo. Ella aceptó, y se quedó con el niño. Cuando Slendrina llegó a la casa, su abuela ya tenía la comida hecha, y el bebé estaba durmiendo en la cuna de la planta alta. Ella se notaba alegre por el hecho de que aún podía confiar en su abuela, a pesar de que llevaba muchos años sin verla. Después de todo, comenzaría ahora a vivir con su abuela a cambio de que Slendrina sea quien trabaje para mantener a su bebé, su abuela y a ella misma. ¿Qué será lo que les espera ahora? Dime tu opinión sobre esta historia. Gracias por los 1-0-0-0 suscriptores. ¡Ay, ya se acabó! Bueno, espero que así haya gustado en este video, suscribirse y compartir. Y active la campanita para que los avise a los otros videos, para ver qué les gusta. Y coméntenme sus comentarios, qué me dicen de la historia de terror de Slendrina o la familia de Granny. No sé, ay, cómo me estorba este video, es que suscribí a otros canales. Bueno, todos visiten al canal de mi primo Leo, que es Leonel González Montes, o Leo Crack. Y visiten al canal de mi primo Leo, que digo Pancho y Sofí. Y también ya quiero enseñarle a mi primo Tony cómo hacerle su canal de YouTube, donde lo miré en el TikTok, jugando en Fortnite. Y entonces, y el canal de mi primo Sara, que es Kawaii Pulido, no tiene videos ni canal. Porque van a comprar un nuevo celular o que lo van a arreglar. Bueno. Y no se pierdan las aventuras de Roberto Alejandro, de los Vengadores y sus primos. Adiós en el video. Bye, porque dime que poner la campanita para que los avise a los otros videos de terror. Nos vemos, ya me voy.